Respetables directores, docentes de cada uno de los diferentes establecimientos, queridos niños, queremos desearles un día especial y un saludo de parte del comité, de las comisiones y de las autoridades municipales. Agradecemos por su puntualidad y vamos a dar inicio a esta actividad. Sabemos que todo cuanto hacemos, tenemos, poseemos, vivimos, sufrimos, todo se lo debemos a Dios y todo debemos de agradecerle a Él. En este momento voy a invitar al profesor Israel para que pueda él también en esta mañana dirigirse a nuestro Creador y pedir su bendición en esta mañana. Gracias, invito a cada uno de los presentes para pedir la bendición de Dios en esta mañana muy hermosa y cada quien sabrá cómo dirigirse al Creador. Yo lo hago de la siguiente manera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios en esta hermosa mañana del 14 de septiembre de este año 2018. Gracias, infinitas gracias. Te damos porque nos permites contemplar la luz del sol. Gracias. Gracias. Gracias.